Llegó asistido hasta la unidad de flagrancia por miembros del cuerpo de bomberos y según el relato de la víctima, dos sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron tres disparos pero solo uno lo impactó Le dieron tres balazos pero solo en la pierna entró la bala y por eso viene a poner la denuncia Un solo impacto de bala pues Sí, en la pierna Específicamente en el muslo derecho, la misma que en estos momentos recibió atención de manera inmediata en un hospital cercano y posteriormente ha sido trasladado a esta unidad Los uniformados investigaron el hecho inmediatamente y de los dos sospechosos lograron identificar a uno de ellos con el alias de el endemoniado Se bajaron de la moto, le dispararon, le robaron ¿Y qué pasó? ¿Qué se le llevaron? Cadena, tres mil dólares, un teléfono celular y los papeles, todos los documentos El perjudicado fue revisado por el médico legista y acentó la denuncia Y por el momento los uniformados buscan intensamente al compinche de alias el endemoniado para juntarlos en la cárcel Cristian Barzallo, Noticiero 1